Una nube de cenizas en la península de Kamchatka. El volcán Shiveluk entró en erupción el martes en esta región del extremo oriente ruso. El equipo de respuesta a erupciones volcánicas en la región emitió un código rojo de aviación debido a las cenizas que se desplazaron cientos de kilómetros al norte y suroeste. La recomendación básica es hacer caso a las normas de seguridad. En la medida de lo posible, quedarse en casa. Estamos a la espera de las previsiones de los vulcanólogos que siguen la evolución visual de la erupción. Todavía es difícil determinar cuánto tiempo continuará la caída de ceniza o cuándo podemos esperar que se normalice la situación. Se estima que el volcán, uno de los mayores de Kamchatka, tiene entre 60.000 y 70.000 años. Según el programa de vulcanismo global del Instituto Smithsonian, unas 12.000 personas viven en un radio de 100 kilómetros alrededor del volcán.